Bueno y ahora cambiamos de tema y es que los indocumentados continúan a la espera de lo que suceda alrededor del bloqueo a los alivios migratorios. Mientras que en Los Ángeles se resuelve apoyar las medidas del presidente Obama, Dulce Castellanos nos amplía. Soportando sol, lluvia y humillaciones limpiando edificios, María es el rostro de los trabajadores indocumentados que continúan a la espera del anhelado permiso de trabajo, que por ahora está congelado. Que piense en nuestros hijos, porque ya ves que estamos expuestos a que nos deporten y no queremos eso para ellos, tener familias separadas. El juez de Texas no se ha manifestado aún sobre la solicitud de levantar la suspensión temporal a los programas de DACA y DAPA pese a las fechas límites que tenía. Mientras que la coalición de 26 estados que presentó la demanda le pidió ayer que mantenga su posición. Los republicanos en la Cámara Baja perdieron grandísimo por el Departamento de Seguridad Nacional ese proyecto de ley. Ahora lo que están escribiendo es ponerle más presión al juez para que determine ahí el resultado de quitar la pausa de este programa ahora, pero que no cambies de pensamiento. Mientras continúa esta batalla, la ciudad de Los Ángeles no baja la guardia y se vuelve a mostrar en defensa de los indocumentados y las acciones del presidente que brindarían alivio para millones. Una oportunidad a vivir aquí en acuerdo con la ley, sin miedo, con dignidad, con respeto. Nosotros tenemos mucho para contribuir a la sociedad y estamos bien preparados por eso. El Consejo de Los Ángeles votó a favor de una resolución en apoyo a los alivios migratorios del mandatario, lo cual podría servir como una prueba más de los beneficios económicos y sociales a las ciudades como Los Ángeles, cuando el caso se ventila en el quinto circuito de apelaciones. Estar sin miedo en este país, también el de poder salir ya de las sombras, de no estar ocultos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.